Voz de la guitarra mía Cuanto a sus volcanes, a sus praderas y flores Que son como talismanes del amor de mis amores México lindo y querido, si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan a ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan a ti México lindo y querido, si muero lejos de ti Que me entierren en la sierra al pie de los maguellales Y que me cubra esta tierra Que es cuna de hombres cabales Voz de la guitarra mía Al despertar la mañana, quiere cantar su alegría A mi tierra mexicana México lindo y querido, si muero lejos de ti Que me traigan a ti